Hola, soy Ana Bazano de Plástica en la Escuela.com En este tutorial vamos a generar una actividad interactiva con Live Worksheets Un ejercicio para unir con flechas Para que los chicos unan las imágenes de las obras de arte con sus respectivos artistas Armar una ficha interactiva lleva varios pasos En este caso usé el Snipping Tool para hacer capturas de pantalla y Google Slides para armar la base del ejercicio No te preocupes que al final de este video te dejo los dos tutoriales Enumeremos las tareas previas 1. Seleccioné las imágenes de Internet e hice Print de pantalla para guardarlas en mi computadora en mis descargas 2. Armé la composición en Google Slides Primero coloqué las imágenes y luego los nombres de los artistas mezclados 3. Por último descargué ese slide como JPG Para eso fui a Archivo Descargar Imagen y la guardé también en mis descargas Ahora vamos a Google y escribimos L-I-B-E-W-O-R-K Y ya aparece Light Worksheets Al ingresar por primera vez hay que registrarse Completar la ficha de tus datos Luego vamos a crear fichas interactivas Empezar Elegimos el archivo que hicimos con las presentaciones de Google Y le damos Enviar Una vez que cargó con el cursor Armo cuadros alrededor de las imágenes Y de los nombres de los artistas Una vez terminado hay que indicar cuáles son las respuestas correctas Nos paramos dentro de un cuadro Hacemos clic Y escribimos J-O-I-N Join Que en inglés quiere decir unir Join dos puntos y un número Empezamos con Join dos puntos uno Sin espacios Para el cuadro de botero Luego escribimos lo mismo sobre el nombre del artista Sigo con Join dos puntos dos Para la imagen de Frida Kahlo Estamos usando Control-C para copiar Y Control-V para pegar Completo todos los cuadros Y voy arriba a la izquierda El tercer ícono Que es OK Elegimos si la ficha queremos que sea pública o privada Yo la puse pública Para compartir con alumnos y colegas Completo el formulario Y listo Ya está generado Este es el link para compartir la actividad Voy a probarla Pongamos alguna incorrecta Terminado Comprobar las respuestas Para que aparezca el puntaje Espero que te haya gustado el video Y que puedas generar mucho material interactivo Para tus alumnos Y no te olvides de compartirlo Con tus colegas Nos vemos Adiós 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 Adiós